Hoy, desde nuestro canal Casa de Caramelo, os vamos a hablar del juego llamado No Gracias, un juego de la marca Mercurio para jugadores mayores de 8 años de edad en adelante, de 3 a 7 personas y con una duración aproximada de 20 minutos. El principal objetivo que alcanza este juego será quedarnos con el menor de puntos posibles. En primer lugar, encontramos las fichas de juego, estas rojas, las instrucciones y la baraja de cartas. Barajaremos bien el mazo de cartas y sacaremos al azar 9 cartas que retiraremos de la caja. De esta manera, se trata de evitar que no sepamos todos los números que quedan en la mesa. Por tanto, separaré 9 cartas. De esta manera, y las colocaré por aquí. Repartiremos estas fichas a cada jugador y esto se hará en función del número de jugadores. Por ejemplo, yo voy a escoger una partida de 3 jugadores donde se reparten 11 fichas a cada jugador. Que lo haré más o menos de manera aleatoria, así, para que podáis ver el ejemplo de cómo se juega. Imaginemos que aquí tenemos 11 fichas por cada jugador. Bien, las fichas de cada jugador podemos tenerlas escondidas y que nadie más vea cuántas tenemos en nuestro poder, ya que eso ayudará a los demás jugadores a crear una estrategia de juego. Como podéis ver, ahora os voy a enseñar las cartas. Las cartas van con los números del 3 al 35 y hacen un total entonces de 33 cartas. Como veis, con unos dibujos de los más trágicos o desafortunados. Cosas que le pueden pasar a uno en un mal día. En realidad los dibujos no sirven para nada, solo nos importará la puntuación de cada carta. Pero la verdad es que son preciosas ilustraciones. Cada carta tiene una puntuación, la cual es mala. Necesitamos tener los menos puntos posibles, es decir, los números cercanos al 0, 1, 2, 3 serán las mejores. Según las reglas del juego, comenzará el jugador con mayor suerte. Aquí podemos comentar las situaciones más desafortunadas que nos han pasado últimamente y decidiremos quién comienza la partida. Bien, colocaramos el mazo en el centro de la mesa de forma que sea accesible para los 3 jugadores. La persona que comience el turno cogerá una carta y decidirá si se queda con la carta o no. Si le acoge la carta en su poder, serán puntos negativos. Pero si decide no cogerla, deberá colocar una ficha roja encima de la carta y decir no gracias. Por ejemplo, yo soy la primera jugadora que va a jugar y voy a sacar esta carta, el número 18, y me la voy a quedar. Me la voy a quedar en mi poder. El siguiente jugador sacará una carta, que se trata de la carta 17, y dice que no la quiere. El siguiente jugador también dice que no la quiere, al no querer ponemos una ficha en medio. Pero yo, como me beneficia buscar números que estén al lado, pues me la voy a quedar. Y si me quedo la carta, me quedo la ficha. Y la coloco aquí al lado. Al yo coger esta carta, ya pierdo mi turno y sigue el siguiente compañero, que levanta esta carta. Como no tiene ninguna, decide quedársela y la coloca así, de esta manera. El siguiente jugador saca esta carta y como no le interesa, no tiene ningún número, la coloca aquí y yo me la llevo. Y ahora sí, al tener los números 18, 17 y 16 juntos, mi menor puntuación es la que va a contar. Por tanto, yo de momento llevo 16 puntos. Entonces, pasa el turno, como he dicho, al siguiente jugador que tendrá que decir lo mismo. Si quiere coger la carta o no. Que también, aparte de la carta, se llevaría la ficha que os he dicho de los compañeros. O también pasar y decirnos gracias y poner otra ficha encima de la carta. Y así, sucesivamente, hasta que alguien quiera coger la carta de aquí del medio. Al llevarse la carta de su turno, habrá acabado. Y pasará el turno, como he dicho, al siguiente compañero. Que volteará otra vez la carta. Por ejemplo, es el turno de este compañero que decide quedársela. Y ahora sí, puedo volver a seguir jugando. 26. Como no me interesa, la pongo la ficha delante. Y mi compañero, probablemente, quiera quedársela porque tiene el 28. Pero lo que no sabemos son qué números hemos apartado anteriormente. Además, tenemos una forma para no contar tantos puntos. En el caso de que tengamos dos cartas adyacentes, a la hora de la puntuación final, como he dicho, solo contaremos la carta más baja. Es decir, en mi caso, que tengo 18, 17, 16, solo contaremos 16 puntos. Automáticamente, este número pasa a ser mi puntuación. Y así podemos ir añadiendo todas las cartas adyacentes que queramos por encima. Podemos hacerlo todos los grupos de cartas que queramos. E incluso tenerlas sin emparejar también. Si se trata de números pequeños, pues es mejor para nosotros. A mí esta carta no me interesa. A mi compañero tampoco, pero a este compañero sí. Por tanto, se llevan las fichas y la carta. Bien, luego, una vez que tengamos muchas cartas, vendrá la estrategia de cada jugador. Decidiendo si coge una carta para que no la coja su otro compañero o coger una carta alta para llevarse muchas fichas. También, arriesgar cogiendo cartas esperando a que le toque alguna carta adyacente. 25. A mí no me interesa, pero a mi compañero le interesa. Por tanto, se lleva la ficha y la carta. Lo mismo ocurre aquí con mi compañero. Contará su mínima carta, pero le falta el 27. Aún y todo, si hacemos esta pareja, contará 25 puntos. Así continuará la partida hasta que se acaben las cartas del mazo. Entonces, se procedería a contar los puntos de cada jugador. Que se contarían de la siguiente forma. Todas las cartas que estén adyacentes, como ha ocurrido aquí, se contará la carta más baja, como os he dicho. Por cada ficha roja que tengan los jugadores, descontaremos de nuestra puntuación un punto. Así que después de hacer el recuento, el jugador que tenga menos puntos habrá ganado la partida. Y esto ha sido el juego de no gracias. Un juego de cartas con reglas sencillas y con unas ilustraciones que nos han parecido geniales. Así que ya sabes, si quieres comprar este juego en nuestra tienda online Casa de Caramelo, debajo de este mismo vídeo te dejo los enlaces. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde seguiremos ofreciéndote novedades muy interesantes acerca de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.